hola mi gente linda mi gente hermosa bienvenidos otra vez a su canal de filósofos 777 hoy 28 de septiembre 2020 taré que la islam y salió a dar la cara después de tantas cosas que se han dicho después de que se le puso precio a su captura y todo lo que ha pasado salió hoy 28 de septiembre a decir lo siguiente califica como falsos positivos las acusaciones que le ha hecho eeuu en su contra o sea él justifica que siendo una persona de clase media de la noche a la mañana se haga mil millonaria se haya ganado más de dos mil quinos quinotachiras si por nada más por ponerle una cifra chiquita una persona que nació clase media en mérida de la noche a la mañana crece y se hace multimillonario él cree que esa es la manera en que un venezolano puede prosperar y de y el hecho de que él esté vinculado a grupos donde mueven y movilizan cantidades a garrafales de tal comexana para ellos no es problema o sea él dice que lo que está unido se inventó en contra de él son mentiras infamias falsas evidencias está tratando de seguir el mismo corte de alex saab a ver si de repente consigue consigo la indulgencia de las personas de otros países a ver quién me ayuda el funcionario chavista habló acerca de la información emitida por asociate press donde explica y muestra algunas cosas que habla de lo que es la vida delictiva de tarek el eisami y entonces su única defensa es la negación el negar absolutamente que él tiene cargos por trabajar con diosdado cabello en transportar ese polvito blanco de un lado y el otro y él pretende que montar llorona o que decirle a la gente que todo es un invento de eeuu con todo eso se va a resolver pues no señoras y señores la realidad es otra él ya sabe que tiene precios sobre su cabeza él ya sabe que a los grupos están movilizando él sabe que que en próximas horas o en próximos días quizás en unas poquitas cuatro o seis semanas él estará dándole la cara a la justicia norteamericana y por eso está llorando no lo ha hecho desde los últimos años no lo ha hecho durante las sanciones y lo viene a hacer justo en esta última etapa porque vuelvo y repito nicolás maduro diosdado cabello tarek el eisami y toda esta gente sabe que el tiempo se les ha acortado estamos en la etapa final para conseguir la libertad de venezuela estamos en ese último en el último extra inen y ya están por fuera prácticamente están por fuera vuelvo y lo repito con toda la convicción del mundo estamos en las últimas semanas había dicho yo hasta el 15 de octubre yo creo que nos vamos a extender un poquitico más un poquitico más pero no vamos a llegar al mes de diciembre para que quede claro ese puntico creo que vamos a pisar los primeros días de noviembre pero la intervención va a ser un hecho va a ser concretada el país va a liberarse ya hay van a haber victorias dentro de las fuerzas armadas nacionales va a haber un despertar bueno viene algo bueno para el país a pesar de que viene dolor viene algo bueno para el país así que vamos a estar firmes creyendo en dios y a la calle a protestar porque eso es lo que hay que hacer vamos a acompañar al presidente guaidó en el llamado a la protesta vamos a unirnos a la gente de yaracuy vamos a unirnos a la gente de oriente siempre los gochos dispuestos otra vez a retomar las calles así que vamos otra vez los andes vamos a tomar zulia y todos los estados de venezuela vamos a organizarnos para volver a las calles un abrazo rompecostillas nos vemos afuera bendiciones y Gracias.